Estaría bueno plantearnos y preguntarnos cuál es nuestro objetivo, qué queremos hacer, a dónde queremos llegarnos, ¿cierto? Entonces, más que una alimentación saludable, empezar a tener una alimentación consciente, que por ende, por supuesto, puede llevar a una alimentación saludable. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en una cena navideña o de fin de año, podemos incorporar muchas calorías, alrededor de 10.000 calorías, que sería un total de aproximadamente 5 días. Y en cuanto a kilogramos, serían más o menos de 2 a 4 kilos. Por eso es que hay que tener conciencia cuando vamos a comer y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, yo no quiero aumentar de pesos en estas fiestas, me estoy cuidando, no quiero derrapar. O, bueno, la verdad es que no, no me preocupa, no quiero y lo hago igual. Así es, o sea, se podría decir que podemos darlo a nuestro gusto, pero siempre equilibradamente. Exactamente. Y ahora nosotros podemos tirar un tip para las personas que nos están mirando y eso, cómo podemos hacer en un momento así, ¿no es cierto? Qué estrategias podemos utilizar. Por supuesto que uno plantea las estrategias y el paciente o la persona que está viendo esto va a ver hasta dónde puede ceder, ¿no es cierto? Porque obviamente no es para cualquiera, hay personas que no están dispuestas a hacerlas y demás, pero, bueno, las opciones están y si uno quiere cuidarse, quiere seguir su plan de alimentación, seguir su vida salvable, puede hacerlo sin ningún problema, ¿no es cierto? Algunos consejos que podemos hacer es, principalmente, armar nuestro plato seguro. ¿Y cuál va a ser nuestro plato seguro? Va a ser el que, bueno, agarramos un plato en realidad y la mitad vamos a tratar de que sea verduras, ¿no es cierto? Estas verduras, por supuesto, pueden estar de diferentes formas, ya sea ensaladas, ya sea en preparaciones como tartas y demás. Y después, el resto del plato que nos queda, vamos a ir agregando esas cosas que nosotros llamaríamos como permitidos, ¿no es cierto? Esas cosas que queremos comer, no sé, biteltoné, panqueque y demás. Entonces, nosotros ahí estamos saciándonos porque estamos comiendo fibra y no comiendo tanto de estos permitidos, pero no dejándolos de lado, ¿no es cierto? Para que tengamos una idea o una noción de lo que aporta el alcohol en nuestro cuerpo, podemos tomar de referencia los carbohidratos. Es decir, los carbohidratos aportan, un gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías y un gramo de alcohol aporta 7. Entonces, para tener noción de las calorías que estamos ingiriendo y no somos conscientes, ¿no es cierto? O sea, aporta casi el doble que los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, son prácticamente calorías vacías, si bien por supuesto hay muy ricos tragos, alcohol y demás, son calorías vacías. Así que a tenerlos en cuenta, porque muchas personas piensan, no, no, pero si me tomo una sidra, si me tomo, no estoy aportando. Y la verdad es que sí, sí estamos aportando calorías y estamos aportando muchas. Una estrategia es, bueno, tomar un vaso de alcohol, un vaso de agua, un vaso de alcohol, un vaso de agua. Es una buena estrategia porque nos empezamos a sentir más saciados y, bueno, no es tanto el consumo de alcohol. Otra estrategia es, bueno, si me voy a tomar una cerveza y, bueno, me compraré una lata, no me voy a comprar 6, porque si yo tengo las 6, voy a tomar, por supuesto, las 6. Pero nosotros, yo lo pienso de una forma, si bien es cierto que este mes es mucho de despedidas y demás, yo pienso que las fiestas son 2 días nomás. Entonces yo digo, bueno, el mes tiene 30 días, solamente 2 días de comer mal o 4, suponiendo los días posteriores que son, viste, lo de las horas y demás. Son 4 días, entonces es como que nuestra alimentación no puede variar tanto. Lo que yo recomiendo es que después de las fiestas no sigamos con este estilo de vida. No digamos, bueno, ya está, tiro todo a la borda, sigo comiendo mal. Sino decir, bueno, pasó la fiesta, perfecto, hoy me levanto, vengo haciendo lo que venía haciendo los días anteriores. Desayuno, como verduras, como frutas, tomo agua, hago ejercicio físico. No nos quedemos en eso, sino sigamos, sigamos con nuestro plan, sigamos con nuestra vida habitual, ¿no es cierto? Comer mucha fibra, ya sea frutas, verduras, tomar mucha agua y, por supuesto, actividad física. Papá, no iremos al gimnasio, pero podemos hacer caminatas, podemos andar en bici. Ahora que hace calor podemos estar en la pileta, nadar un rato.